Mientras esperamos vamos a ver a dónde vamos a caer Yo creo que voy a caer en un lugar, viste, alejado de donde están todos los jugadores Pero al mismo tiempo cerca, cerca del autobús, o sea, no es ni tan lejos ni tan cerca, ahí Bueno, a ver a dónde va el autobús Yo creo que un muy buen lugar va a ser la ciudad de la ciudad, voy a ver si puedo matar mal voz No, 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 no Bueno, vamos a caer acá, agarramos estas cosas Probemos doble pared Y ya empezamos bien Bueno, esta es una decisión Martillo Si cuenta, pero no cuenta para hacer daño, si no cuenta para moverse y todo eso Porque para hacer daño, si es un arma Pero para moverse, para moverse no, no hace daño Bueno, las paredes, un poco, si Pero después de eso no O sea, las paredes, si, pero El pico hace lo mismo y el pico si es un arma Porque si le hace daño a los jugadores No sé por qué tiré ese auto Bueno, la clave para ganar la partida Que no creo que lo hagamos, pero Se lo llevamos a hacer Es editar muy bien, hacer edith y todo eso Y tener más Porque Si un Tengo que tirarla, ¿no? Si editas bien y construís y todo eso Te Poder No, me tiro a elegir la otra A hacer baile cuando lo maten Cuando lo maten ya Voy a tener una lección aprendida, pero Quiero no me picar esa cosa Igual estoy usando el mismo combo que la Lara Creo que me mató Mira, la misma pico La de este pico es de traejar Va, y cayó acá No puedo agarrar ningún arma, pero Al menos esto sí Ahora me persiguen Creo que es porque me agarré La bandera Tiene eso para traer a los olivios que Los que tienen modo sordo La cosa verdica me parezca Entonces Saben nada antes Si tiro eso Entonces voy a ver si puedo traer a las personas Ahí Como la persona que estoy escuchando sea el voz Es que me voy No, no, no Creo que voy a dejar el martillo Porque si no Aunque sea solo rotación Va a parecer muy Lo común Tiene No, no, no Bueno, si no puedo matar al boss de este lugar Estoy maravilloso No, no, no Solo tengo escopilas que hoy lamentables Estamos pasando casi las 20 personas No, record No sé si el martillo lo va a contar o por qué Si lo uso solo para la rotación O sea, solo para hacer esto A ver, lo uso solo para la rotación 18 personas, pasamos las 20 No sé si el martillo lo va a contar Doble martillo este truco nunca lo he usado Doble martillo este truco nunca lo he usado Doble martillo es como tener un martillo mítico ¿Me vas a relajar? ¿Me vas a relajar? ¿Viene la tormenta? ¿Estoy mejor? ¿Yo de la talos infernados? ¿Señor de la talos infernados? ¿Señor de la talos infernados? ¿Señor de la talos infernados? Gracias al espectador ¿Esto qué es? Ah, lo puedo montar Nunca había montado uno Quedan nueve personas Llegando una partida Va a ser muy épico No sé si va más rápido Corre esta parte ¿Alguien me lo pida? Ya, siete personas Menos fortuna seis Quiero tener nivel maxi Que esto es con llave No me lo voy a poner Pero me lo voy a comprar Así me da balas Creo que me va a salir maxi El doble martillo Porque estoy alcanzando A nivel máximo Más la reputación Qué precisión tiene esto Lo voy a ver ¿Qué es lo que me va a hacer? ¿Qué es lo que me va a hacer? ¿Qué es lo que me va a hacer? A ver si a este lo puedo contratar Sí, lo puedo contratar Ya me lo marco ¿Dónde está el pie? Quiero quemar el lugar Acá hay uno Me voy por la tormenta Acá seguramente hay un Que otro camper No escapes Lo que no sé es que tengo Doble martillo Cuando mi voz estaba Mi voz y mi gris Compañeros estaban En cualquier lado Gané 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 Con solo armas comunes Gané Con solo armas comunes Gané Con solo armas comunes No me lo creo Gané 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 Con solo armas comunes Bueno chicos Gracias por ver Y adiós Gané Gané Gané